Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa. Vamos a comenzar tu lectura. Comenzamos con trabajo y economía. Noticias imprevistas e inesperadas. Hay una llamada, un aviso, algo que te llega de un nuevo trabajo. Es el comienzo de un nuevo trabajo. Un nuevo trabajo que te va a aportar bastante equilibrio en tu vida personal. ¿De acuerdo? Además, es un trabajo en el cual te vas a sentir como muy realizado, muy realizada. Vas a estar a gustísimo, vas a estar comodísimo. Sobre todo con los compañeros porque es como un equipo que vais a estar como muy unidos, trabajando muy cohesionados, con mucha empatía. Por lo tanto, es un comenzar para algunos espléndido y maravilloso. Vas a tener gente que va a colaborar, colaborativa, gente trabajando en unión y en equipo. Se va a formar aquí muchas amistades, porque es que como que no vais a ser solo compañeros de trabajo. Vais a ser algo más que compañeros. Va a haber una relación bonita, buena, profunda, de ayudarse. Bueno, bueno. Ya me contaréis, vais a estar encantados o encantadas en esta nueva colaboración, en este nuevo proyecto que vais a empezar de trabajo. Y además que es que vais a tener personas dispuestas a ayudarte hasta que tú arranques, conozcas la dinámica de la empresa. Bueno, bueno, bueno. Genial, fenomenal. Y vas a estar mejor pagado de lo que piensas. Mucho mejor de lo que puedas pensar. De hecho, en poco tiempo vas a empezar a hacer planes para hacer muchas cosas. Lo primero que vas a hacer va a ser un viaje. Un viaje de vacaciones. Y te vas a comprar cosas para ti, personales, que tienes ganas de comprarte cositas y caprichos. Viene muy bien el tema laboral. Nuevos comienzos y nuevas oportunidades. Vemos. Ahora, tema sentimental. Personas que estáis en una relación. A ver. Alguien se quiere marchar de la relación. Tu pareja, tu persona especial, quiere irse de la relación. No quiere continuar la relación. Y tú es como que te lo estás tomando con calma. Diciendo, pues vale. Sí, sí. Te lo estás tomando. Pues como muy bien. Como diciendo, vale. Pues te has cansado. Quieres buscar otros horizontes. O te apetece conocer otras personas. Pues vale. Lo das como por bueno. No sé si es que tú también no estás cómoda o no estás cómodo en esta relación. Y el que la otra persona decida que se quiere ir o que se va a marchar. Pues no pones ninguna objeción. Esta relación se paralizó, se ancló, se quedó ahí hace mucho tiempo. Puede que ya cada uno tengáis un poco la vista puesta en otra persona. No digo solamente tu persona especial. Puede que tú estés a lo mejor también mirando para otro lado. O haya una persona que te atraiga, que te guste. Porque aquí se ve como el inicio de una nueva relación romántica sentimental. Que no tiene nada que ver con la que estás viviendo en estos momentos. Pero nada. Es por eso por lo que a lo mejor la marcha de la otra persona a lo mejor la estás esperando o la estás deseando. Bueno, pues esto es lo que tenemos para las personas que estáis en una relación. Esto para todos no puede aplicar. Cada persona está viviendo su propia historia, ¿no? Vamos a ver. Personas con el inmo no tenéis una relación de pareja. Pero estás muy bien sin pareja. Es como diciendo, ¿vale? Es mi tiempo de estar libre, de estar en soledad. Y también es como que lo estás disfrutando, lo estás viviendo. Es una etapa más, ¿no? De la vida que hay que pasar y que hay que afrontar. Pero es que hay personas que lo llevan como muy mal el no tener una pareja al lado. Otras están encantadas de estar solos, solas. Están a gusto. Aquí algunos tenéis como algunas personas a las cuales vosotros le estáis gustando o sienten atracción. Por tu forma de ser, tu forma de comportarte, tu forma de actuar. Hay personas que se sienten atraídas. Porque tú tienes un magnetismo también especial y lo sabes. Y bueno, pues hay personas que sienten esa atracción. Dar el paso, pues solamente una dará el paso. Una persona dará un poco el paso de acercamiento, de aproximación hacia ti. Porque tiene dudas y esta persona piensa que va a ser rechazada. Como las otras, que te ven un poco como desde lejos, sienten como que van a ser rechazados. O no se sienten a tu altura. Y una persona sí que va a iniciar el acercamiento. Otra cosa es que tú aceptes a esta persona o quieras empezar a comunicarte o quieras empezar a relacionarte para conocer a esa persona. Eso ya cada uno va a tomar su propia decisión. Tú no lo vas a tener como muy claro en un principio, así de repente empezar una relación. Puede que empieces a comunicarte alguna vez que otra, muy esporádicamente a quedar. Pero el tiempo dirá, el tiempo dirá, el tiempo dirá. El tiempo es el que pone todas las cosas en su sitio. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. No te olvides suscribirte. Gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz.